Dulce amor No, no, no lo puedo creer Mi personaje No, es un personaje Es un piu humilde De barrio No tiene No tiene filtro Va de frente Transparente Básico, rústico Está buenísimo el personaje Está buenísimo porque Es totalmente opuesto al personaje de Karina Que Personaje de clase baja con un personaje de Karina Clase alta y sin querer Se va enamorando Se enamora creo que el primer día Que la ve, los dos El primer día, pum, flechazo ¿Vos sos mi chofer? ¿Vos? La verdad que no sabía que me mandaban un galán de cine Un personaje Muy complejo que tiene Atraques de pánico a raíz de la muerte De su padre y que el personaje de Juan Es quien la calma Y la lleva para Como para la paz Y que está muy bueno Porque es una Cuenta en una historia muy actual Así que no se la tienen que perder ¿Por qué soy ladrón? Yo no soy ladrón Anoy y queso El personaje que me dieron Lo estoy disfrutando mucho De hacer Tiene todo Tiene Que ser Tiene failure Tiene sus Tiene 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 Gracias. Gracias.